¡Solid, no, no, no! No está invitado hoy, ni siquiera, ¿no le invitaste hoy, Lali? Lamento decirles que no saben nada. ¿Lali, vas a mochofear con Nazareno? No, ¿qué dice? No es mi novia, no salgo con Nazareno, no, 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 no. Porque se dice que hay un pacto de silencio, que se juntan con amigos y les piden que no más... No quería decir que salgo con alguien, ¿cómo hacer un pacto de silencio? ¿Qué soy una...? No, pero la presión de los medios, ¿viste? ¿Qué presión? ¿Si el día que yo salga con alguien lo voy a decir? No tengo problema de que así sea, pero no salgo con él. No nos importan mucho las notas. No, no hablo también. ¿Seguís enojada con él por lo que dijo? Estuve enojada. Me preguntaron si una cosa que había pasado me molestó y dije que sí, pero con Mariano yo he terminado bien, lo quiero mucho. Fue amor total, no sé, fue increíble, la hemos pasado muy bien. Yo parece que todo estuvo mal, la verdad que la pasamos muy bien, nos separamos por cosas de pareja, nada más. ¿Seguís hablando, Lali, te llamó hoy para felicitar? Yo me llevo muy bien con mi hija y siempre va a ser así porque nos queremos mucho. No, 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 estaba sacando su disco producido por él. ¿Terminó también de vez en cuando? Ahora se van a aburrir y van a decir que vuelvo con Benjam y muero acá.